Vamos al final, ahora siguen los reyes del tango de Eduardo Rodas, derecho, bien. A ver ese cumpleaños. ¡Muy la felicidad! Gracias, chicos, gracias a todos por participar. Ahí está. Gracias a los que hicieron el tango de ustedes. Gracias por estar en el día de hoy. Un honor. Regalo para mí y regalo para todos ustedes, por supuesto. Para que disfruten que les guste. Sí, vamos a ver. Eso. Esa es un deseo que nos cumplís. Ahí está. Lo agradece del tango. ¿Qué más podemos hacer? Espectacular. Gracias, chicos, a todos por estar. A ver, estrenando de breve. Llename la... Bueno, y ahora vamos a comer la torta y a seguir bailando. Esta torta que... ¿Quién la hizo, la torta?